Buenos días. Esta semana vamos a continuar con el trabajo que había quedado pendiente en la sesión anterior, que tiene mucho que ver con el comportamiento de los electrones y qué cantidad de electrones vamos a encontrar dentro de los diferentes niveles de energía. Dentro de los diferentes niveles de energía. Así es. Por eso es que nosotros teníamos en la sesión anterior claramente distribuida cómo es que se va ubicando, cómo es que se van ubicando los diferentes niveles y capacidades electrónicas, ¿cierto? Así como vemos acá, mira, aquí ya tenemos una idea de cómo se van a configurar los electrones y cómo se están yendo, distribuyendo a través del uso de sus niveles y los subniveles. Aquí. Nos habíamos quedado en la sesión anterior en este bloque. En la envoltura. Acuérdense que ya hemos tocado lo que es el núcleo. Ahora vamos a la envoltura. Y en la envoltura es importante identificar los dos componentes principales. El átomo tiene esta parte, que es el núcleo, ¿cierto? El núcleo. Y aquí vamos a encontrar a los protones, acuérdense bien. Vamos a encontrar a los neutrones, ¿cierto? Y vamos a encontrar diferentes elementos, ¿ya? Diferentes elementos. ¿Qué más tenemos? Miren, los niveles, ¿cierto? Los niveles de energía. Tenemos los niveles de energía. Acuérdense bien, ¿cierto? Acuérdense que nosotros decíamos que tenía numeración y descripción literal, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, acá. Los niveles. Por ejemplo, los niveles. Por ejemplo, los niveles acá. ¿Qué niveles tenemos? Acuérdense que la semana pasada ya le decíamos el nivel K, el nivel L, el nivel M, el nivel N, el nivel O, el nivel P y el nivel Q, ¿cierto? ¿No? Todos ellos son los niveles. Pero cada uno de ellos tiene una descripción numérica. El nivel K es el número 1. El número 1. El nivel L, el número 2. Acuérdense, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5, el nivel 6, el nivel 7. Y hasta este caso estamos llegando, ¿no? Hasta el nivel 7. Pero cada uno de ellos tiene una capacidad de electrones. Acuérdense bien. El nivel K, 2 electrones. El nivel L, 8 electrones. El nivel M, 18 electrones. El nivel N, 18. El nivel O, 32. El nivel P, 18. Y el nivel Q, 8 electrones. Se da cuenta, cada uno está distribuido. Cada uno está distribuido. Pero también, acuérdense que dentro de los niveles de energía, siempre vamos a encontrar subniveles. Los subniveles. Acuérdense de la sopa de fideos. S, P, D, F. S, P, D, F. ¿Ya? S, P, D, F. Los subniveles de energía. Ahí están los subniveles. Miren. Y también hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Que la cantidad de electrones del subnivel debe ser igual a la capacidad del nivel. ¿Cierto? Si K lleva dos electrones y aquí hay un solo subnivel S, entonces debe haber dos. ¿Cierto? Entonces, todas las S, todas las subniveles S, todos los subniveles S, llevan dos electrones como máximo. Como máximo. Recuerde bien, jovencito. Como máximo. Puede llevar uno, porque es menor que dos. Todos los subniveles P, todos los subniveles P, llevan seis electrones. Acuérdense bien. Todos los subniveles P, llevan seis. Todos llevan seis. Profesor, ¿puede llevar cinco? Sí. ¿Por qué? Porque cinco es menor que seis. Profesor, ¿puede llevar ocho? No. ¿Por qué? Porque ocho es mayor que seis. Y de tal manera de que la regla me dice que su capacidad máxima de ese nivel, de ese subnivel, es seis. Por lo tanto, puede llevar hasta seis como máximo. Menos de seis, si puede llevar, ¿ya? Porque evidentemente es un número menor que el que me piden como máximo. El subnivel D, acuérdense bien, el subnivel D lleva diez electrones. Diez. Todos los D llevan diez. 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 ¿Puede llevar menos? Claro que sí. ¿Puede llevar menos? Sí. Claro que sí. Ya puede llevar menos. Ahí. Miren, y el subnivel F, el subnivel F, aquí está catorce. Catorce electrones. Y al final, usted tiene que verificar, ¿qué cosa? Que la capacidad de los subniveles, la capacidad de los subniveles, debe ser igual a la capacidad del nivel. Debe ser igual. ¿Ya? Hay reglas que funcionan porque hay una regla que se llama la regla del octeto. La regla del octeto, en donde en el último nivel que uno configure un átomo X, tiene que haber como máximo ocho electrones. Ocho electrones. No puede haber más de ocho. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica hay hasta el grupo ocho nada más. Pero eso lo vamos a ir viendo posteriormente. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Si ya nosotros identificamos, si ya nosotros identificamos, ¿qué capacidad tiene cada nivel de energía? Y también, ¿qué capacidad tiene cada subnivel de energía? Entonces, es momento de ir ingresando a la parte práctica. Y la parte práctica de poder identificar cuántos electrones tienen estos diferentes niveles. Y cómo lo podemos ir distribuyendo. Entonces, eso es lo que nos toca ahora. Eso es lo que nos toca ahora. ¿Ya? Ahí necesito que ustedes atiendan. De repente, algunos ya lo han enganchado antes. Ya lo hayan hecho. Pero hay algunos que todavía, de repente, por ahí. Pero eso está, voy a aprenderlo de sí o sí porque me va a servir. Me va a servir como base. ¿Ya? Dice, la configuración electrónica. Configuración electrónica. ¿Qué tiene que ver? La configuración electrónica es una distribución matemática. Es una distribución matemática. En donde se consideran, ¿qué cosa? Los niveles de energía. ¿Y qué cosa se va a poner en los niveles de energía? Se va a poner los electrones. Porque estamos hablando de la envoltura. Y en la envoltura van los electrones. ¿Ya? Ahora, hay diferentes formas de distribuir electrones en los niveles o subniveles. ¿Ya? Hay diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de Müller. Más conocido como la regla del serrucho. O la regla de Müller. ¿Ya? O la regla del serrucho o la regla de Müller. ¿Qué me dice la regla del Sarrus? La regla del Sarrus o la regla de Müller o el diagrama de Müller. Aquí está claramente. La regla del serrucho. Tiene aspecto de serrucho. Ahora, ¿en qué consiste el uso de esta técnica? Del uso de la regla del Sarrus o la regla del Müller. Esta es una forma práctica de llenar. ¿Qué cosa? De distribuir los electrones. ¿En dónde, jovencito? En los diferentes subniveles. En los diferentes subniveles de acuerdo al principio de Asbao. ¿Asbao? ¿Y Asbao qué es? Asbao, evidentemente, es otra técnica. Es una técnica de distribución electrónica. Distribución electrónica en donde considera, ¿qué cosa? Que cada electrón, cada electrón, cada electrón, ocupa una órbita o un orbital. Y ese orbital está disponible en los diferentes niveles de energía. Ya, en los diferentes niveles de energía. Ya, muy bien. Vamos a seguir avanzando sin perder el hilo de la relación que se establece entre cada uno de las formas. Ahora tenemos que aprender cómo es que se llena la regla o el diagrama de Müller. La regla del serrucho, escuche, ojito, ojito, ojito ahí, jovencito. Necesito que esté enganchado ahí. Mire, ¿qué utilizamos para la regla de Müller? ¿Qué utilizamos? Primero utilizamos los niveles. Acuérdense bien. Los niveles. Desde el nivel 1, desde el nivel 1, claro que es, los niveles. Desde el nivel 1 hasta el nivel 7, ¿cierto? Y ya nosotros sabemos que cada nivel tiene una capacidad específica de electrones. Cada uno tiene. Pero, ¿qué más utilizamos aparte de los niveles? ¿Qué más? Miren, los subniveles. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Joana. Excelente. Significa que estamos ahí enganchados, entonados. Es importante. No lo hagan solamente por el momento, porque les va a servir. Es importante aprenderlo como base. Primero los niveles. Acuérdense bien. Y los niveles con subnumeración. Luego vienen los subniveles. Los subniveles, ¿cierto? ¿Y qué me dice acá los subniveles? Es el orden de ubicación electrónica siguiendo la flecha. Es importante no perderse el camino de la flecha. Miren, el camino de la flecha. Nivel 1. En el nivel 1 hay un solo subnivel, ¿cierto? Hay un solo subnivel. Ese subnivel tiene una capacidad máxima de dos electrones. Y de ahí, como ya no hay más debajo de ese nivel, pasamos, la flecha pasa al nivel 2. Y en el nivel 2 hay dos subniveles, ¿cierto? Como vemos aquí en el diagrama. Vemos. Miren, ¿cómo se va distribuyendo la flecha? La flecha viene en este orden. En este orden. Sube. Baja. Sube. Baja. Y luego va en forma diagonal, ¿ve? En forma diagonal. Luego baja también en forma diagonal. Ahí. Por eso es que le llaman el diagrama de Moller o la regla del cerrucho, porque en un momento dado empieza a ir en zig-zag. Empieza a ir en zig-zag. ¿Ya? Es importante no olvidar el recorrido de la flecha, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros hacer una configuración electrónica correcta. Correcta. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más usamos acá? ¿Cuántos subniveles? ¿Cuántos subniveles se utilizan en cada nivel? Miren, claro está. En el nivel 1, solo se utiliza un subnivel. Ahí está. ¿Cuál es ese? El de acá. La S. En el nivel 2, ¿cuántos subniveles? Dos, evidentemente. ¿Cuáles son esos dos? La S y la P. En el nivel 3, ¿cuántos? Tres subniveles. La S, la P y la D. En el nivel 4, cuatro subniveles también. La S, la P, la D y la F. Y en el nivel 5, igualito se repite porque tiene las mismas capacidades electrónicas, ¿cierto? Y luego de ahí, ya llegamos a su techo. Y en el nivel 6, empezamos a bajar y lo comparamos mucho con el tercer nivel. Ahí, ¿cierto? Porque aquí ya llegamos al techo. ¿Sí o no? Claro que sí. Y en el nivel 7, seguimos bajando y lo comparamos con el de acá. Ya, ahí. Con este acá. Ahí. Si hubiera un octavo nivel, tendría que bajar, ¿cierto? Tendría que bajar. ¿Qué más? Miren, ¿qué más nos da aquí? Miren, cuando hacemos el diagrama de Mohler, también nos identifica el número de orbitales. El número de orbitales. Hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Que cada orbital lleva dos electrones como máximo. Dos electrones. Dos electrones. Por eso es que aquí solo se utiliza, miren, aquí hay, en el subnivel S, hay un solo orbital. Un solo orbital. Como tiene capacidad para dos electrones, se ubica acá los dos electrones. No se olvide que los electrones en los orbitales son flechitas. Una hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Cierto? En el subnivel, en el nivel 2, hay cuatro orbitales. Cuatro. Uno es de la S y tres es de la P. ¿Por qué razón? Porque la P tiene seis electrones y cada orbital lleva dos. Por lo tanto, ahí se va sumando. En el nivel 3, hay nueve orbitales. Nueve orbitales. Acuérdense bien. Nueve orbitales. Ya, nueve. Cinco de la D, tres de la P y uno de la S. En el subnivel, en el nivel 4, hay dieciséis orbitales. ¿Cierto? Dieciséis orbitales. Profesor, ¿y de dónde salen esos dieciséis? Siete de la F, ¿cierto? Cinco de la D, tres de la P y uno de la S. Así lo voy sumando. Y en la número 5, igual, porque tiene la misma capacidad. En la número 6, va bajando a nueve. Y en la número 7, bajando a cuatro. ¿Se da cuenta? Ese es el diagrama de Mohler. ¿Cuántos electrones tiene? Ya está bien conocido, ¿cierto? Pero nunca es tarde volverlo a afianzar. ¿Ya? En el nivel 1, dos electrones. En el nivel 2, dieciocho. Perdón, ocho. Dieciocho. Treinta y dos. Treinta y dos. Dieciocho. Dieciocho. Ese es el orden. Ya tenemos ese diagrama de Mohler. Es importante, jovencitos, que eso, poquito a poquito, lo tenemos que ir afianzando, porque eso nos va a permitir a nosotros hacer una buena distribución electrónica. Una buena distribución electrónica. ¿Ya? Continuamos acá. Todas las participaciones que ustedes vayan haciendo queda grabada. No se preocupen. Queda grabada, yo los veo. Aquí tenemos. Empezamos con la parte práctica. Necesitamos, ahí, abro el chat. Abrimos el chat un poco, porque es importante que cosa, que usted vaya opinando a dónde sigue la flecha. Hacia dónde sigue la flecha. Claro, nos permite conocer el llenado de electrones, como dice Gabriel. Muy bien. Excelente. Miren, este es el diagrama de Mohler o la regla del serrucho. Estamos identificando este de acá. ¿Este quién es? Es el nivel, ¿cierto? ¿Quién es este de acá? Miren, este es el nivel. Este es el nivel. Esto se refiere al nivel. Este es el nivel. ¿Cierto? Nivel. Este es nivel, 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 nivel. Ahí están los niveles, ¿cierto? Los subniveles. Miren, aquí está el subnivel. Acuérdense bien. Acuérdense que el nivel 1 tiene un solo subnivel. El nivel 2 tiene 2. El nivel 3 tiene 3. El nivel 4, 4 y así. ¿Ya? Muy bien. Y sobre todo, jovencito, ¿cómo se distribuye? Tenemos nuestro primer, tenemos acá nuestro primer ejemplo. Tenemos acá nuestro primer ejemplo. Miren. Tenemos nuestro primer ejemplo. Dice acá. Hallar la distribución electrónica, distribución electrónica para el elemento azufre. El elemento azufre. El elemento azufre. Muy bien. Vamos a hacer la resolución del elemento azufre. ¿Cuál es el símbolo del azufre? El símbolo del azufre. Alguien me dice por ahí. Muy bien, excelente. Si yo sé que el símbolo del azufre es la S, ¿cuánto es su zeta? Su zeta es 16, ¿cierto? Muy bien. Su zeta es 16. Empiezo aquí, así. Empiezo ahí. ¿Qué es lo primero que tengo que colocar? Nivel. 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 ¿Cierto? Lo que está acá, ¿verdad? Nivel. Nivel 1. Su nivel S. ¿Cuántos electrones tiene? 2. ¿Cierto? Como ya no hay más ahí, bajo. Bajo. ¿Se da cuenta? ¿A qué nivel bajo? ¿A qué nivel? Porque ya en el 1 ya no hay más. Al nivel 2, ¿cierto? No, 2. 2. ¿2 qué? S o P. 2S o 2P. 2S. Muy bien. 2S. 2S. Y su capacidad electrónica es 2. La flecha va hacia el costado, ¿viene? Acuérdense que la flecha va al costado. ¿Por qué? Porque aquí hay P. P. Aquí hay P. La P, ¿cuántos electrones tiene como máximo? 6. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos voy a, miren? 2, 4 más 6 son 10. Ya voy 10 electrones. ¿Cuántos me faltan? Solamente me faltan 6, ¿cierto? Tengo que llevar en cuenta siempre eso. Por lo tanto, debo de utilizar el nivel 3. Debo de utilizar el nivel 3. Ahí está el nivel 3. Y el nivel 3 también empieza con el subnivel S. Fíjense acá. ¿Cierto? S. ¿Cuánto tiene? Ya sabemos que tiene 2. Hasta ahí voy 12. 12. Acuérdense bien, 12. Y luego voy, ¿a dónde? Aquí, ¿cierto? Voy ahí al P. ¿Cuántos les pongo? ¿Cuántos electrones le pongo a la P? ¿Cuántos electrones le pongo a la P? Muy bien, Gabriel. 4. ¿Por qué razón 4? Porque con 4 ya llego a 16. Con 4, muy bien, Daniel. Muy bien, Naomi. Muy bien, Liliana. Excelente. Con 4 ya llego a 16. Ese es mi primera forma de configurar. Existe otra forma de configurar que se llama configuración lineal o configuración desarrollada. ¿En qué consiste? Miren, hago el símbolo, subnúmero atómico, le pongo igual y empiezo. Nivel 1, subnivel S, capacidad 2. En vez de poner flecha, le coloco coma. ¿Qué pasa aquí? Nivel 2, subnivel S, nivel 2, capacidad 2 electrones. ¿De ahí qué sigue? P, ¿cierto? 2P, capacidad 6 electrones. Coma, paso al tercer nivel, ¿cierto? 3S, ¿cuántos electrones tiene? 2, y termino en 3P. Ahí queda. Esa es la otra configuración lineal. La configuración desarrollada o lineal. ¿Ya? Tenemos esa. ¿Bien? Esperemos que vayan agarrándole un poco el hilo porque cuando usted le agarre el hilo ya le hace muy fácil. Ya le hace muy fácil. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos aquí el calcio. El calcio. Miren, el elemento calcio. Calcio, dice acá. Pero calcio, miren, se da cuenta. Calcio tiene acá, símbolo de calcio, está ahí claramente la CA. CA, ¿cierto? Su número atómico es 20. 20. 20. Pero si usted se da cuenta aquí, tiene calcio más 2. Significa que tengo que ponerle aquí calcio más 2. ¿Cierto? Calcio más 2. ¿Cuántos electrones tendrá calcio si tiene? ¿Cuántos electrones tendrá? A ver, voy a leer aquí. 18. Muy bien, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque se resta, ¿cierto? Se resta. Tiene 18 electrones. Entonces, ¿qué hago yo? Lo tengo que distribuir. Lo tengo que distribuir. ¿Cómo? Esto es 18 nada más. ¿Ya? Entonces empiezo aquí. Nivel 1. Nivel 1. Su nivel S. Capacidad 2, que ustedes ya lo saben. De ahí no hay más. En el 1 no hay más. Así es que bajo. A nivel 2. Su nivel S. Pasa a la P, ¿cierto? Pasa a la P. Capacidad 6. Hasta ahí voy 10. Muy bien. De ahí tengo que bajar. ¿A dónde? Al tercer nivel. Tercer nivel. S. Capacidad 2. Voy 12, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que poner aquí? En la P. ¿Con cuánto lo cierro? Muy bien. Exactamente con 6, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque con 6 llego a 18. Excelente. Muy bien. Esa es la forma de la regla del Sarros. Pero la otra forma era, acuérdense bien, la otra forma era, aquí es 20, aquí es más 2. Y la otra forma es 1S2, 2S2, P6, 3S2, P6. Ya tenemos el calcio también, ¿qué más tenemos a ver, Jóvenes? Tenemos por acá más ejemplos, más ejemplos. Vámonos, miren, con el bromo. Bromo. Vamos con el bromo. Tenemos aquí al bromo, ¿cierto? Bromo. Bromo tiene, ¿cuánto de Z? 35 electrones, ¿cierto? 35. 35. Pero, si usted se da cuenta, tiene, es un... Cuando tiene negativo, ¿es un anión o un cation? Cuando tiene negativo, ¿es un anión o cation? Excelente, López. O Aruco López. Aruco López es un anión. Entonces, el calcio es un cation, ¿cierto? Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, claramente lo dice ya la respuesta de ustedes. Tiene 36 electrones, ¿cierto? 36 electrones. Tiene 36. Muy bien. Eso hay que configurarlo. Empezamos. 1. S2. Bajamos con la flechita, de acuerdo a la regla del serrucho, al número 2. S2. La flecha va al costado. P6. P6. Acuérdese bien. Como ya no hay más capacidad ahí, baja la flecha. Al número 3. S2. La flecha va al costado. P6. Hasta ahí, ¿cuántos voy? Hasta ahí voy 18. Todavía me falta, ¿cierto? Para 36. Por lo tanto, ¿a dónde debo de ir? 4S2. Muy bien. 4S2. 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 Excelente. Ya voy 20. ¿Se acuerdan? 20. ¿De aquí a dónde voy? Del 4S2 a dónde voy. Fíjense la flecha. Fíjense, en la parte superior tenemos, miren, estoy aquí. 4S2, miren. Miramos acá. Excelente. De aquí, de aquí, de aquí, de la 4S2, la flecha viene aquí. 3D10. Entonces, debo de subir aquí. D10. 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 Acuérdense bien. ¿Ahora cuánto voy? Voy 30, ¿cierto? ¿De ahí dónde voy? Si ya voy 30, bajo. Bajo. Bajo aquí. Bajo ahí, ¿cierto? Bajo. Muy bien. ¿Cuánto debo de poner aquí? ¿De cuánto? P6. Muy bien. Excelente. P6. Profesor, ¿por qué P6 si Bromo tiene 35? Lo que pasa es que está ganando 1 con este acá. Acuérdense bien. Este suma y al final da 36. Claro que sí. Muy bien. Excelente. Esa es la forma, ¿ya? Esa es la forma que tenemos. Y la forma lineal es, evidentemente, la forma lineal es, aquí es menos 1, aquí es 35. Aquí es, ya saben ustedes, ¿no? Todo bajamos, ¿cierto? 1, S2, 2, S2, P6, ¿cierto? Y ahí, 3, S2, P6, ¿cierto? Y luego viene 4, S2, ¿cierto? Y de 4, S2, ¿qué sigue? De 4, S2, ¿qué sigue ahí? Claro, muy bien, claro. Muy bien, excelente. 3, D, 10 y cerramos con 4, P6. Ahí queda. Y cerramos con eso. ¿Ya? Miren cómo estamos avanzando. Evidentemente hay que tener paciencia con la letra. Por el mismo sistema que tenemos acá. Por el mismo sistema que tenemos acá. ¿Ya? Bien. Bien. Aquí tenemos la parte en donde nos toca participar a todos con sus alternativas. Ya, con sus alternativas para poder identificar cuál sería la clave correcta en este caso. Por ejemplo, me dice, la configuración electrónica del elemento boro. La configuración electrónica del elemento boro. No hay que olvidar, ¿qué cosa? Que los elementos químicos tienen, tienen en la parte superior, la A, que es su masa, ¿cierto? En la parte inferior, su Z, que es igual a protones. En la parte superior derecha, tienen su carga eléctrica. Y en este extremo, tienen su número de neutrones. ¿Cierto? ¿De acuerdo a ello? De acuerdo a ello, tenemos nosotros acá. ¿Cuánto será su número atómico de boro en este caso? ¿Cuánto será su número atómico de boro? A ver, ¿cuánto es el número atómico de boro, por ejemplo? Cinco, ¿cierto? Cinco. Ah, ahí. Si es cinco, facilísimo, ¿no? Entonces, vemos aquí. Aquí hay dos, cuatro, diez, once. Se pasó. En la B dice, uno S2, está bien. Dos S2, dos. Ahí, ¿cierto? La tres. ¿Cuántos electrones hay en la tres? Dos, tres. Está mal, correcto. Está mal. Entonces, la alternativa correcta es la letra B. ¿Cierto? Muy bien. Ahí varios ya me habían puesto. Excelente. La letra B. Si tengo otro. Aquí. Aquí, por ejemplo. ¿Cuántos electrones tiene cloro en este caso? ¿Cuántos electrones tiene cloro en este caso? ¿Cuántos? Muy bien, 17, que es la parte de abajo. Y como no veo ninguna carga en esta parte, entonces es un átomo neutro. Es un átomo neutro. ¿Qué significa? Que su Z también es 17. ¿Cierto? Su Z es 17 y su número de electrones también es 17. Y su número de protones también es 17 porque es un átomo neutro. Neutro no es cuando acá no hay nada, es un cerito. Ahora, vamos a identificar cuál de ellos es. Por ejemplo, en la letra A dice, aquí miren, 1S2, 2 electrones, 4 electrones. Miren, 10 electrones, 12 y 18. Aquí hay 18 electrones. 18 electrones. ¿Cierto? 18. En la B, aquí hay 18 electrones y solamente me piden 17. Aquí, la B dice, 1S2, correcto. 2S2, correcto. 2P6, correcto, hasta ahí. La 3S7, ¿esto está bien o está mal? La S no puede llevar 7. Por lo tanto, descartamos esto. Está mal, descartamos, ya tenemos 2 descartes. La letra C. 1S2 está correcto, ¿cierto? La 2S2 está correcto. Aquí, miren. ¿Está bien esto? 2P10, ¿puede llevar 2P10? ¿La P puede llevar 10? No. Ni la S puede llevar 5. Entonces, la C también está incorrecto, ¿no? La D. La D. La D dice, la D dice, 1S2, correcto. 2S2, correcto. 3S, 3, 3, 2P6, correcto. Aquí, miren. ¿Cuántos electrones va? 2, 4, 10, 12 y 17. Aquí tengo la respuesta. Ahí. La E no puede ser porque, miren, la E tiene 3S1. Tiene 17 también, pero aquí no está distribuido bien. ¿Ya? La D. ¿Qué más tenemos? Tenemos en este bloque de acá. Tenemos en este bloque. En este bloque. ¿Qué dice acá? Miren, ¿ah? Indica la configuración electrónica de potasio 19. Potasio 19. Y es un átomo neutro. Por lo tanto, sus electrones también son 19, ¿cierto? Entonces, yo tengo que identificar, chicos, tengo que identificar dos cosas. Cuando usted identifique la alternativa, tiene que tener en cuenta qué cosa. Que se cumpla la secuencia de la flecha de Müller. Y también la capacidad electrónica. Tengo que tener en cuenta eso. No solamente que llegue a 19 electrones. Por ejemplo, en la letra A dice, miren aquí, está bien, está bien, está bien, y está bien, y también está bien. Está correcta la distribución en la A, pero vamos a ver cuántos electrones tiene la A. 2, 4, 10, 12, 16, 20. Y acá solamente me piden 19, entonces está mal. La B. ¿Cuántos electrones se quedan? Hay 10. 10. También está mal. La C. Solamente hay 4. También está mal. La D. Y aclaro, obviamente, ¿no? La D, porque termina en S1. La D termina en S1. Excelente. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos en este lado, miren, protones 32. Germánio, tiene 32 protones. Significa que también tiene 32 electrones. Tengo que ver la corrección, la distribución correcta de Germánio. 32 electrones. 32 electrones. ¿Ya? 32. Aquí tengo 2, 4, 10, 12, 16, 20 y 32. ¿Está correcta esta de acá? ¿Está correcta? ¿La D puede llevar 12? No. Entonces, descartamos. Aquí, la B. 2. Está correcto, está correcto, está correcto, está correcto, está correcto. Pero aquí, ¿cuánto hay? Miren, aquí hay 36. Hasta aquí hay 36. Está correcto, pero hasta aquí, y solamente me piden 32. Entonces, descartamos, chicos. La C. Dicen, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 20, 30, 33. 33. Y solo me piden 32. Entonces, claro, muy bien, ya lo van sacando. ¿Se da cuenta? La D. ¿Por qué? Porque termina en 4. Aquí termina. Y solamente necesita 2. Excelente. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Seguimos. Ya tenemos una idea de cómo es que se configura la regla de Mohler o el diagrama de Mohler. Ya, la regla del serrucho. Ahora nos vamos a aprender otro sistema de configuración electrónica. Otro sistema de configuración electrónica más conocido como la distribución de kernel. La distribución de kernel. Atento porque es un mecanismo mucho más simple que el anterior, pero no deja de usar la regla de Mohler. La regla de Mohler es la base para esta configuración también. Pero en qué consiste la configuración según kernel. Miren, dice acá que es una configuración muy simplificada que hace uso de qué? De la tabla periódica y teniendo como elemento base a un gas noble. A un gas noble. ¿Qué profesor? Los gases también son nobles. Sí, se le llama gases nobles por la ubicación y también por la característica electrónica que tienen estos elementos químicos. Todos los elementos químicos de alguna manera quieren ser como él, como ese elemento gas noble. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad electrónica. Todos quieren ser estables electrónicamente. Tiene mucha energía. Lo pueden perder con la finalidad de lograr estabilidad electrónica. ¿Y quién lo tiene? El gas noble. ¿Y de dónde lo sacamos ese gas noble? Miren, ¿dónde sacamos ese gas noble? Los gas nobles dicen que utilizamos el gas noble más cercano. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, el helio. ¿Cuántos electrones tiene el helio? Dos. Es un gas noble. ¿Cuándo se llama gas noble, muchachos? Cuando tiene dos electrones en su último nivel, en el caso de helio. Y cuando tiene ocho electrones en su último nivel. Ocho, acuérdense bien. Ocho en el último nivel. ¿En el caso de quién? Del neón. En el caso del argón. En el caso del criptón. En el caso del xenón. Son radón. Se da cuenta, todos ellos tienen ocho, ocho, ocho. Son estables. ¿Ya? ¿Y dónde lo encontramos a ellos? En la tabla periódica. Como todos ellos tienen ocho. Lo ubicamos acá, miren. Todos están en el número ocho. El único que no tiene ocho electrones en el último nivel. Es el helio. ¿Por qué? Porque el helio solamente tiene dos electrones. Con esos dos es estable. Todos ellos son la envidia de los elementos químicos. ¿Y en dónde lo encontramos en la tabla periódica? Lo encontramos en este extremo, miren. Lo encontramos en este extremo. Aquí. Fíjense. En el periodo uno, aquí está, miren. Este es el periodo uno. Lo vamos a encontrar al helio. En el periodo dos, lo vamos a encontrar al león. Con diez electrones. En el periodo tres, lo voy a encontrar al argón. Con dieciocho electrones. En el periodo cuatro, voy a encontrar al kripton con treinta y seis electrones. Todos ellos son la base. ¿Significa qué cosa? Que para kernel, esta configuración simplificada parte a raíz de usar, ¿qué cosa? Estos elementos gaseosos. Estos elementos nobles. ¿Ya? Estos elementos nobles. Tal y cual lo tenemos en este lado de acá. Tal y cual lo tenemos en este lado. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante tener algunas prácticas cotidianas en este sistema para poder, de alguna forma, memorizarlos. Tenerlos siempre presentes en nuestro disco duro. La mnemotecnia. La mnemotecnia es una especie, evidentemente su nombre lo dice, es una técnica de memorizar, pero usando frases. Usando frases cotidianas. Por ejemplo, ¿qué dice el helio? El helio dice sí. ¿Por qué? Sí, porque solamente tiene dos electrones. Utiliza siempre al nivel subnivel S nada más. Siempre utiliza el subnivel S. Su mnemotecnia para el helio es sí. Para el neón, él dice sí, soy peruano. ¿Por qué? Porque la S para el subnivel que tenemos en esta parte y la P para la de acá. Está utilizando los subniveles para generar frases que fueran cotidianas y fáciles de memorizarlas. ¿Qué dice el argón? También repite, soy peruano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí está, ve. Y ahí vamos viendo la mnemotecnia. ¿Ya? El criptón dice soy de Perú porque utiliza tres subniveles, la S, la D y la P. El senón, ¿qué dice? También utiliza la S, la D y la P. Soy de Perú. Y así, miren. El de acá, el radón, me dice soy feliz de Perú. Soy feliz ahí. Soy feliz de Perú. Para que uno pueda más o menos ir familiarizándose con esta práctica. ¿Ya? Esa es la mnemotecnia para grabarnos en cuanto al uso de estos gases nobles. No se olvide que cuando se configura de acuerdo a Kerner, se utiliza un gas noble más cercano a ese elemento. ¿Ya? A ese elemento. Por ejemplo, tenemos en este lado. Tenemos como base siempre, jovencitos, siempre tenemos como base, ¿qué cosa? El serrucho. Siempre tenemos como base el serrucho. Ahora el serrucho está siendo utilizado en una técnica más sencilla que es la regla de Kerner. ¿Ya? ¿En qué consiste? Utilizar los gases nobles. Aquí tenemos. Por ejemplo, me dicen aquí, aluminio. ¿Cuál es el número atómico de aluminio? Tengo que saber, de hecho, el número atómico de aluminio. ¿Cuál es el número atómico de aluminio? ¿Cuál es el número atómico? Muy bien. Trece. Significa que hay... El aluminio tiene trece, ¿cierto? Trece. Trece. Muy bien. Tengo que buscar cuál sería mi gas noble más cercano al trece. ¿El helio puede ser? ¿Cuál será mi gas noble más cercano al trece? Neón. Muy bien, el neón. Entonces, agarro yo aquí. Hago la llave, como está en la imagen. Hago la llave. Le coloco neón. Neón. ¿Cuántos electrones lleva neón? Claramente está aquí. Lleva diez. ¿Cierto? Lleva diez. Cierro la llave. Coma. Ahora, como ya estoy aquí, ¿qué más sigue? Miren, aquí está. Tres. S2. Tres S2. Hasta aquí ya voy. Diez más dos, doce. Me falta solamente uno, ¿cierto? Estoy aquí, miren. Tres P1. Tres P1. Así de simple. Y ya configuramos al aluminio. ¿Qué más tenemos? El escandio. Los equipos, ¿no? Alianza Lima, Sporting Cristal. El escandio. Es un elemento también metálico. ¿Cuánto es su número atómico del escandio? Por ahí, veintiuno. Muy bien. Si tiene veintiuno, aquí va su veintiuno. Muy bien. ¿Cuál será mi gas noble referente para el escandio? El argón. Muy bien. Hago mi llave aquí. Hago mi llave. Coloco el símbolo del argón. Cierro la llave. No me olvido de colocar su número atómico del argón. Lo busco aquí. El argón tiene dieciocho. Muy bien. Dieciocho. Le coloco los dieciocho electrones que ya tiene ganado el argón. Solo me faltan ¿cuánto? Solo me faltan tres. Busco el argón, miren. ¿En dónde está? Después del argón, ¿qué sigue? El nivel cuatro, ¿cierto? El nivel cuatro. Entonces coloco aquí cuatro. Cuatro. S2, porque es la capacidad. Aquí ya voy veinte. Me falta uno. ¿Qué número debo colocar? Mira, aquí estoy. ¿De ahí qué sigue? Aquí. Sigue aquí. ¿Tres de? Muy bien. Tres de uno. Solamente uno. Y llegamos a veintiuno, que es lo que me pide. Muy bien. Sencillo. Claro que sí. Muy sencillo. Vámonos acá al bromo. El bromo. ¿Cuántos electrones o cuál es su número toico? Muy bien. Aquí. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Excelente. Sachico, excelente. Muy bien. Treinta y cinco electrones. Muy bien, Johanna. Muy bien, Daniel. Muy bien, Jonathan. Treinta y cinco. ¿Cuál será mi gas noble de referencia? ¿Cuál será mi gas noble de referencia? Criptón. A ver, criptón. Pero criptón tiene treinta y seis. Tiene que ser argón, ¿cierto? Porque tiene que ser un gas noble que tenga menos, no más. Ya argón. Continuamos con el argón. Muy bien. Muy bien. Ahí. Continuamos con el argón. Le coloco su símbolo. Le cierro la llave. Su número atómico. Ya tengo dieciocho. Y ya sabemos que está aquí, ¿no? Luego sigue. Cuatro. S2. Luego sigue. Confírmeme ahí. ¿Qué sigue? Tres de diez. Excelente. ¿Por qué? Porque todavía me falta, ¿no? Tres de diez. Ahora ya voy. Treinta. Terminamos en cuatro. Tres de diez. Tres de diez. Tres de diez. Cuatro. Tres de diez. Tres de diez. Ahí terminamos. Excelente. Muy bien. Continuamos, jóvenes. Continuamos acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí algunos otros más que nos permitan seguir practicando. Tenemos aquí la parte superior. Una idea, una imagen mucho más completa para hacerla mucho más sencillo para ustedes. Y las dos, para que nos siga pareciendo mucho más sencillo. Francio. ¿Cuánto es un número atómico de Francio? A ver, ¿cuánto es un número atómico de Francio? Muy bien. 87. 87. Ahí está el Francio. ¿Cuál será mi gas noble más cercano? El Renio, ¿no? Aquí lo tenemos. Miren, Renio. Entonces hago aquí. Abro mi llave. Abro mi llave. Coloco el símbolo de Renio. Cierro mi llave. Verifico cuántos tiene Renio. Tiene 86. Coloco su valor, su número atómico, para ser exacto. Y solamente me queda colocar 7. Muy bien. 7 S 1. ¿Y ya? Facilísimo. Me evité de hacer todo un camino de flechas. 7 S 1. Porque llegamos hasta 37. Nada. ¿Qué más me pide el profesor acá? Me pide seguir practicando porque la práctica es importantísima. Yodo. Yodo con I latina. El otro es Hitrio. Este es Yodo 53. Muy bien. Excelente, Johanna. Muy bien, Daniel. 53. 53. ¿Ya? 53. 53. ¿Cierto? Excelente. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería nuestra base? ¿Quién sería nuestra base? Cripton. Muy bien, Cripton. No puede ser Zenón porque Zenón tiene 54, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar a Cripton. Cripton. Aquí lo tenemos. Su símbolo y su número atómico. 36. 36. Significa que ya estamos aquí. Cripton. Después de Cripton, subo. Mírenme. Aquí. ¿Cierto? 5. S. 2. Luego, ¿a dónde vamos? Ahí, ¿cierto? Voy acá. 38. 4. Muy bien. 4. D. 10. ¿Cuánto me falta ahora? Fíjese bien. 38. 48. 5. Me falta 5. Entonces, de aquí, debo de pasar para acá. ¿Cierto? Entonces, coloco 5. P. 5. Muy bien. Sencillo. Sencillo, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué más me pide el profesor? RA, el elemento más utilizado en la medicina para el tratamiento contra el cáncer. Radio 88. Muy bien. Radio 88. De la radioactividad. Radio 88. ¿A quién utilizo ahora? ¿Quién será mi base de radio 88? Radón. Muy bien. Radón. Tenemos acá. Le hago la llave. Aquí tenemos. Y tiene 86. ¿Cierto? 86. ¿Qué más sigue? Ya tengo aquí. Mire, facilísimo. Y cerramos la llave. 7. S.2. ¿Ve? Cerramos la llave. ¿Con qué cerramos en esta parte? Con hitrio. Hitrio. Hitrio, ¿ve? Hitrio. ¿Cuánto tiene hitrio? 39. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias. 39. 39. Fácil, ¿ve? ¿Cuál es mi base para 39? ¿Cuál es mi base? El criptón. Aquí lo tenemos. Hacemos nuestra llave. Hacemos nuestra llave. Colocamos el símbolo de criptón y su valor o su número atómico que es 36 y luego subimos 5S2. Ya estamos aquí, ¿cierto? Ahí. Ya tengo 36, mayor 38. ¿Cuánto va? Aquí ya tengo 34. Cuatro. Muy bien. Cuatro de... Uno. Muy bien, Simena. Muy bien, Pérez Vargas. Muy bien, Daniel. Uno. Excelente. Y ahí queda. Y ahí queda. Y ahí queda. Ahora nos vamos a la práctica cortas. Cortas, ¿ah? Miren, ¿ah? Sodio. Sodio. Para ellos, ¿cuál es la configuración correcta para el sodio? ¿Cuál es la configuración correcta para el sodio? ¿Cuál de ellos es? La A. Neón. Ya saben ustedes que neón tiene 10. Neón tiene 10, ¿cierto? 10 más 2 es 12. Y acá es solamente 11. ¿Cierto? Muy bien, Gabriel. Muy bien, Daniel. La B. ¿Por qué tiene 10 más 1 de acá? 11. Excelente. ¿Qué más tenemos? Con el cloro. Sencillo. Ya lo hemos practicado además. Con el cloro. ¿Cuál de ellos será con el cloro? Sabemos que el helio tiene 2. Más 2 de acá son 4. No es incorrecto, ¿cierto? La B. A ver. Neón 10 más 2, 14. Tampoco. No es. Aquí 15. Tampoco es. La D me dice muy bien. La mayoría gana y está correcto. Excelente. Claro que sí, porque el neón tiene 10. 10, 12, 17. Excelente. ¿Qué más tenemos para cerrar en este bloque? Tenemos aquí. Tenemos el potasio. 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 Pero el potasio tiene 18 electrones, ¿cierto? Tiene 18 porque aquí está con la carga positiva. Entonces, si tiene 18, ¿con cuál de ellos me quedo? A ver, helio tiene cuánto, 2. No es. B, este tiene 10. Tampoco no es. La C dice, argón tiene 18. Más ese uno de acá tiene 19. Tampoco sería, ¿cierto? La D dice, argón, 18. Excelente. Aquí tenemos. Aquí está. Muy bien. Ya lo habían dicho varios, pero hay que comprobarlo, ¿ya? Cerramos esta parte donde me indica la configuración incorrecta. La configuración incorrecta. Una de ellas está configurado incorrectamente. Incorrectamente. Hay que ver qué sigue. De qué es un nivel a qué es un nivel. Por ejemplo, aquí con este está bien. ¿Cierto? En la B, 1S2 también está correcto. Está yendo la secuencia. En la C, 1S2, 2S2, 3, 2P3. También está correcto. Está bien la secuencia. En la D. En la D dice, 1S2, 2S2, 2P6, 2S1. Miren, 2S1. Acá hay una S1. Ya tenemos dos veces 2S. Y aquí también. Miren, aquí también, si usted se da cuenta, en la E, también. Significa que tenemos dos alternativas incorrectas. Ya pasamos de lo incorrecto en dos alternativas incorrectas. Está bueno. Pero ustedes lo han identificado y eso es muy importante. ¿Qué más tenemos acá? Está muy bien. Ya sus comentarios sobre la clase. Ya lo han participado, ¿cierto? Lo han participado. Y si puede seguir comentando, no hay ningún conveniente porque nosotros le respondemos y eso se considera como su participación. Se considera como su participación en la clase. En la clase, ¿ya? Como su participación en la clase. Bien. Vamos a continuar. En esta parte tenemos lo que es la parte del libro. En el caso del libro, ya nos viene un poco ayudado para poder trabajarlo rapidito. Ya ustedes tenemos aquí en el nivel de repaso, niveles prácticas. Tenemos, dice, completa la siguiente tabla. Completa la siguiente tabla. Colocando los números que correspondan, ¿no? Los números que correspondan. Ya, aquí. Cobre. No se olviden ustedes que cada uno tiene su carga electrónica. Ya tenemos aquí cada uno con su carga electrónica. Todos tenemos con su carga electrónica. Ya, no se vaya a olvidar. Por ejemplo, en esta parte. Dice, carga atómica. En la siguiente tabla, carga atómica. Tenemos al elemento aluminio. Tiene 13, 25 y más 2. La carga atómica tiene que ver con la parte... ¡Excelente! Muy bien, Giovanna. Más 2. Colocamos más 2. Más 2, ¿cierto? Número de neutrones. ¿Cuántos neutrones tendrá aluminio? Tengo que restar. ¡Excelente! Número de electrones. ¿Cuántos electrones tendrá? 11. Muy bien. Vámonos con el sodio. ¿Cuánto tiene el sodio? Carga atómica. Más 1. Muy bien. Más 1. Número de neutrones. 11. Número de electrones. 10. ¡Excelente! Vámonos con el calcio. ¿Calcio cuánto tiene de carga atómica? Más 2. Sus iones son más 2, ¿cierto? Significa que es un cation. Neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el calcio? 20. ¿Cuántos electrones tiene el calcio ahora? 18. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Ya? ¡Excelente! Bien. En la parte de aquí, dice, un átomo neutro con 9 protones gana un electrón. ¿En qué se transforma? ¿En qué se transforma? Sí, pero ¿qué cosa quiere ser? Todos ellos quieren ser gases nobles. Por eso es que regalan o comparten electrones. Regalan o comparten o reciben electrones para que todos ellos sean estables químicamente. Y cuando logran estabilidad, se convierten en un gas noble. Como lo que hemos visto en la configuración de Kerner. Se convierten en un gas noble. ¿Ya? ¿Sigue siendo el mismo elemento? Sí, claro. Sigue siendo el mismo elemento, solo que cambia su número de electrones. ¿Ya? ¿Cómo se llaman los iones negativos? Por ahí me lo han dicho. Anión. Muy bien. Anión. ¿Cómo se llaman los iones negativos? Anión. Aquí. ¿Cuál es la primera palabra que debe de ir? Elemento. Muy bien. Elemento. Aquí en la parte, en el segundo. ¿Qué debe de ir? Protones. Protones. Aquí. Número. Atómico. Número atómico. Que puede ser forzadamente iguales. Iguales. Muy bien. Iguales. Y por último, neutrones. Neutrones. ¿Ya? Neutrones. En la parte de abajo. Y el guión es un átomo. El guión es un átomo. Exceso. En el segundo es exceso. En el siguiente. Electrones. Muy bien. En el siguiente. Pierde. Muy bien. Pierde. En el siguiente. Positivo. Acuérdense bien. Positivo. Y al costado. No. Al final es anión. Aniones. Y en las finales es cationes. 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 Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí al final? Núcleo. Núcleo. Positivo que contiene protones. Y protones y neutrones. Neutrones. Y una corteza. ¿No? Y una corteza. Muy bien. Y una corteza. Y una corteza. Negativa. En la que se mueven los. En la que se mueven los. Electrones. Como lo dice claramente ahí. La mayor parte de la. La mayor parte de la. Masa. Muy bien. Masa. El átomo está en el núcleo. El núcleo es muy pequeño. Comparado con el tamaño del. Átomo. Del átomo. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Ya. Excelente. Ya esta parte. Aquí por ejemplo. Ya está puesto. Ya miren. La unidad de masa atómica. Es la doceava parte. Del átomo de carbono 12. ¿Ya? El resto ya. Ahí quedamos. Esta parte ya. Quedamos para. Normalmente no se dejaba. Así es que. Hemos llegado hasta la parte última. De este tema. Que corresponde. A las diferentes formas. De configuración electrónica. De configuración electrónica. No. Gracias.